La novela está situada en Girona porque forma parte de la mi vida. Lo que hay yo creo en este libro es un desmontaje de unos falsos héroes que entre todos creamos en la transición. Estos chavales, como el Vaquilla, literalmente capturaron la imaginación de este país durante muy pocos años, pero muy intensos. Estos chavales murieron todos muy jóvenes. Esa es la pregunta que está en el corazón del libro. ¿Por qué ellos sí y yo no? Y en este libro lo que hay en él, sobre todo, es para mí la alegría de volver a la ficción.